NOMBRE COMPLETO Trámite de sucesión de los bienes de Juan Teófilo Vení a verme, por favor Esta noche voy a dormir en tu cuarto, ¿sabés? En el cuarto de tu padre es imposible El colchón tiene una mancha grande de sangre Y el olor ni te dijo ¿Necesitás algo vos, Flapo? Esa ni un cruz, vení, pasá Es la primera vez que utilizo este método de lucha No, la verdad no sé mucho qué pensar Yo también quiero prender fuego todo Yo... Vamos, hacemos un poco de porrido y unos vinos 25 y unas botellas para tomar algo 25 para acá en el ojete, te voy a... Para nada, para nada, Richard Vos sos un nezo Te lo voy a decir una vez sola, ¿tá? Nosotros somos de acá Y vamos a quedarnos acá Y acá mando yo, te guste o no El campo está embargando Le debés guita al banco en dólares Y además le tenés que pagar a mucha gente Si, para eso es fácil que se hace trabajo Me gusta todo ese ganado que anda por el monte, por ahí Sí, sí, ya sé, ya sé Pero para eso está Marcial que vino a dar una mano Y también Ariel que vino para lo mismo ¿Eh? Usted disponga de ello ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ponme, 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 no lo sol Vamos, Vamos! ¡Vamos, vamos Vamos уже Gracias por ver el video.